¿Por qué no se cortaron? ¿Qué iba a cortarlo? ¡No! ¡Ya damos la pasión! ¿Sale bien? Es un video, ¿eh? Sí ¡No, no, no, güey! ¡Qué cuyo, güey! ¡No, papi! ¿No lo viste, güey? ¿No lo viste, güey, güey? Te agarramos, ¿vale? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video